¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank y yo soy Alejandro y nosotros somos Leyenda Z. ¿El día de hoy? ¿Qué tenemos el día de hoy? El día de hoy vamos a otro showkits, muchachos. Pero hoy lo vamos a hacer de Mecha Freezer y King Cold LR, ¿no? La nueva carta que ya habíamos esperado con bastante rato. ¿Con bastante rato? Con bastante rato, he dicho. ¿Cómo se llama? Ajá. Aquí, güey. En global. En global, correcto. Con bastante rato llevábamos esperando esta carta. Correctísimo. Para todos los que se pregunten, ¿por qué solamente hacen el evento de Bardock? Porque necesitamos sacar medallas. Es, ajá, correcto para prever por cualquier cosa. Otra madre, pero, pues, a ver, vamos a ver primero. 1.500.000 sin support. Y ahora sí que, únicamente, superataque. Ah, me mamo este nuevo Freezer, también lo podemos ver. Como explota el planeta Namekian. Bastante bien. Y de hecho, tienen desventaja aquí. O sea, cosa que eso está bien chido. Ahora voy a probar, por fin, mi Freezer. ¿Tu Freezer? El, el, ya con dos caminos, el que me salió en el somón. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver qué tal. Uy, esto va a estar bien divertido. 2.100.000, verga. Verga, hermano. Hermane. Hermenete. Bueno. Aquí vamos a ver un superataque del Freezer LR, pero del, del viejito, en primera forma. 1.200.000, nada mal. Pega. Yo una vez, les voy a enseñar. Casi lo mata. La mejor rotación. Pero ahí está. Aquí vas. Pum, 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 pum. Está bien verga esa parte de la animación, güey. Está bien. Me encanta que parte. Trae 3.500.000. Güey, es, es... Nada mal. Ventaja de tipo, pero nada mal. Yo, mira. Justo es la mejor rotación. ¿Tú qué, güey? ¿Tú qué? Dos caminos. Dos caminos tiene este vato. Pero es la mejor rotación posible. ¿Ok? Mínimo por el momento, por las unidades que tenemos. Ajá. Dos millones novecientos. Dos millones novecientos. Dos millones novecientos. Nada mal. Correcto. Nada mal. Sí, la neta, la animación está poca. Cuatro millones novecientos. Creo que tenemos ventaja por Wicked Bloodline, ¿no? Sí, un poco. En este evento. Sí, así es. Pero de carga de entrada, dos millones novecientos es... ¡Ay, mierda! Un chingo. Mi, mi, mi Golden Freezer Ángel, el Intel, tres millones cuatrocientos y lo mató de madrazo, güey. Lo one-shoteo así. ¡Vete a la verga! ¡Guau! Aquí va, creo yo, lo que sería la mejor rotación en este momento para esta carta. Ok. Yo, a ver. Entonces... Ahí está, dos millones doscientos para el Freezer, venga. Vamos a ver cómo le va. Porque aquí tienen súper desventaja de tipo. ¡Tal! ¡Ok! Le pegó el superataque al otro Freezer. No creo que esté muy bien esto. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Dos millones doscientos mil. Bueno, se murió este güey. Ochenta y cuatro mil. ¡Pues está, güey! Me voy a morir. ¡A huevo, güey! ¡Ay! ¡No mames! Pues mira, si me pega más fuerte, sí me voy a morir, ¿no? Porque ese Freezer no estaba... No, no, no lo logró. ¿No? No, no se llevan ese Freezer, muchachos. Sí, ya morí. ¡Guau! ¡En un docan y ven! ¡Guau! Pues dos millones seiscientos. Solito. Yo creo que no voy a gastar piedras. Solito sin... ¡Ah, cabrón! ¿Qué? ¿Ya abrieron la... No. ¡Ah, ya abrieron! ¿Qué? A ver, vamos a ver. Muchachos, acompáñenme. No, todavía no abren aquí las... ¿Las qué? Ah, ¿los equipos? No, claro que no. No, los chiquitos de aquí de... Por eso la que puedes equipar. Ajá, de equipar. Pero es que ahorita que me morí... Ajá. Venía hasta abajo la opción de... Mira. Vamos a regresar a eso. Me voy a morir al red. Ok. Para que veas. Digo que podría ser como igual me morí, ¿no? Bueno. Yo ya. Esta es... También una gran rotación para Freezer. Ah, mira. Ni siquiera... Ok. A lo ver. Espero que le haga super para que podamos con... Ok, no le hizo super. Pero... Vean. 2.900 sin caminos a este carnal. El Freezer LR que tanto me está gustando. Este carnal. Oye, está poca madre. O sea... Y... Y... Todavía no tenía ni su pasivo activado. O sea, le faltó movie boss. Le faltó bajar a 30% HP. O sea, varias cosas. Bastante buen equipo. Es decir, que pese a que es puro strength. Está de poca madre el equipo, güey. Ok. Quiero que veas esto. Y esto fue todo. Quiero que vean esto, muchachos. Ajá. Es que aparte de todos los piches que están al final, güey. Entonces... ¡Vota el estonio! ¡Vamos! Ok. ¿Qué? ¿Pero qué vas a...? No, es que necesito que veas ahorita que me maten, güey. Ok. No, no, no. Porque este güey lo estonio. Vale por favor. Seguramente vio Frank algo mal y ya, güey. No, güey. Te lo juro que no. Espérense, muchachos. Espérense a que me maten. Maldita sea. Pero hermano, tengo estas hamburguesas con queso. O sea, no escogiste líder. No, nada, güey. Necesito que me maten. ¿Tú me volví a estonear? Sí, güey. No. Saca a Borgo, güey. Y falle... Falle hace dos, ¿eh? De una de estas visión, güey. ¡Ah! Va a estonear, güey. Güey, cuando te quieras morir, güey. Y no lo logras. Es que te llevas tu unidades bien mamadas, güey. Ahí va a estonear, güey. No, que se espere. ¡Esto! 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 A ver. Ok, qué bueno. Ok, a ver. Sí, rapidito, güey. ¿Qué pedo? Ya vi. Como que le faltó... Lo estás haciendo muy bien, güey. O sea, quiero morirme. No se puede. En la ronda pasada te hubiera servido mucho tu propio consejo, güey. Bueno, voy a comprar el Elder Guys. Mientras tanto. Con las monedas azules. ¿Por qué gasté para el Freezer LR? Ya tengo 31. Ese debería morir ahorita. ¡No mames! Pues, carnal. Tengo estas hamburguesas con queso, güey. Me quiero morir. ¿Qué sucede? Pues es que metes cabrones con defensa. A ver, Bardock. Por cada team Bardock que haya, reduce el daño 50%, güey. Yo casi lo he logrado. A puta, se reviven. No, pues ya este, güey. Va a acabar. No, güey. Lo va a matar, güey. Mátalo. Lo va a matar, güey. Mátame. Ahí va. Ahí te va. Chachos, críticos, güey. Adicionales, güey. Todo lo que uno esperaría de una gran carta, güey. No mames. Sí, era de esperar, güey. Espérense, muchachos. Espérense. Es que hay que llegar a los 10 minutos, güey. Por eso seguramente no viste a nadie. Bueno, muchachos, esta fue por Fools. Que ya viene, de hecho. De hecho. Bueno, esperemos. Fashion no se mueva. No, no, no. Pero va a ser de hecho, güey. Esperemos. No lo logre, güey. Ahí está. Ahí está. A ver. ¿Ya viste? Ajá. Hasta abajo aparecen como si ya teníamos. Como si ya tuviéramos la opción de tener ese tipo de requerimientos. O sea, del team. ¿Ves cómo sí? Gracias. ¿Ves cómo no vi mal? Gracias. Eso significa que próximamente, como pueden ver hasta abajo de la pantalla. En el quinto aniversario, sí. Próximamente ya nos van a dar esas madres, güey. En el quinto aniversario, sí. Está bien, muchachos. Me tardé más en morirme que en morirme. Correcto. Pues esperemos, muchachos, que la información que vieron es un spoiler. Spoiler alert. Pero de todos modos, esperamos que les haya gustado el video. Así es. Está bien mamada la carta. Sí, sáquenla. Sí, vale la pena que... No usen a la otra física. O sea, piénsenlo así. Si tienen esa carta, para Super Battle World, por ejemplo, baja ataque de entrada. Si hace ultra, le sube el ataque a todas las demás unidades de esa ronda. Entonces, vale un chingo la pena la carta. Y además está bien chida la animación. Bueno, entonces... La neta sí. Sáquenla si pueden. Luego la vuelven a meter. Se echan un cigarrito. No. Pero... Espero que les haya gustado este video, muchachos. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Y como siempre... Sí, como siempre. ¡Aborre en piedras! Adiós. No. No. Me ha gustado el vino gratis. No. 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 No.